Rompieron palitos. El secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, ha revelado que Zelensky ya no tiene la misma confianza en su bloque como antes. Y cómo no, ante una inclusión a la OTAN que nunca llegará, cómo no sentirse traicionado. Pero claro, esto no es para empatizar con Zelensky ni mucho menos tomarlo como una víctima. Obviamente que no. Él se lo buscó y ahora sufre las consecuencias. Todo esto bajo el la mirada de Putin, que disfruta cómo todo se rompe entre este bloque. ¿Qué más dijo Stoltenberg? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La verdad oculta sale a la luz entre Ucrania y la OTAN. En una reveladora conferencia de prensa, junto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el secretario general de la OTAN expuso el descontento de Kiev, subrayando cómo fueron empujados hacia un conflicto para luego ser abandonados a su suerte. El secretario general de la OTAN, en un momento de franqueza sin precedentes, reveló que los recientes retrasos en el Congreso de Estados Unidos y la menguante ayuda de los países europeos, han minado profundamente la confianza de Kiev. Zelensky, durante meses, ha jugado al equilibrista con las tensiones con Estados Unidos. Pero finalmente, ha salido a la luz que la relación entre Ucrania y la OTAN se tambalea en un punto de no retorno, revelando una realidad imposible de ocultar. Stoltenberg, con evidente frustración, admitió que la confianza de Ucrania hacia los miembros de la OTAN se ha evaporado completamente y los retrasos en la entrega de armas han infligido una herida abierta en el ánimo de Zelensky. Del mismo modo, Stoltenberg hizo un llamado contundente. Es imperativo establecer un marco más robusto e institucionalizado para nuestro apoyo, asegurando previsibilidad, responsabilidad ampliada y una distribución equitativa de las cargas. Los fallos están a la vista de todos. El Congreso de Estados Unidos ha demorado excesivamente en aprobar la ayuda necesaria y los países europeos de la OTAN, pese a prometer un amplio suministro de munición, han entregado solo una pequeña parte de lo comprometido. La OTAN ha admitido que es crucial reevaluar cómo se coordina el apoyo militar internacional a Kiev, insistiendo Stoltenberg en la necesidad de un marco de responsabilidad y equidad más firme. Indiscutiblemente, Ucrania se encuentra en un cruce de caminos. Mientras la OTAN persigue sus propios objetivos militares, Kiev clama por apoyo real y concreto, un apoyo que Occidente ha fallado en proveer. Stoltenberg señaló que si hay que elegir la prioridad, debería ser el respaldo a Kiev. El futuro es incierto. Mientras tanto, los valientes soldados ucranianos se mantienen firmes, aferrándose a sus fusiles desgastados, exhaustos de esperar una ayuda que parece ser una promesa vacía tras ser arrastrados a un conflicto del que nunca fueron partícipes en su planificación. Desde Kiev se ha hecho un llamado desesperado al mundo, anunciando que su artillería se desvanece y que los proyectiles son su último aliento de esperanza en una batalla cada vez más asimétrica, enfrentando a 10 soldados rusos por cada valiente ucraniano. En el corazón de Washington, el Congreso debate un crucial paquete de ayuda militar de 60.000 millones de dólares, pero esta vez el apoyo viene con condiciones que podrían cambiar el rumbo de Ucrania, mientras el Senado se convierte en el árbitro de su destino. El presidente Biden se ha comprometido a convertir este apoyo en ley, respondiendo al clamor de Zelensky que resuena a través del continente por más armas y equipos. Sin embargo, la realidad sigue siendo incierta. Patrick Ryder, portavoz del Pentágono, confirmó recientemente que el Departamento de Defensa de Estados Unidos está listo para actuar de inmediato una vez que se apruebe el mandato, preparados para mover montañas si es necesario. Se ha revelado extraoficialmente que una parte significativa de la ayuda está almacenada en depósitos en Alemania y Polonia, lo cual podría acelerar significativamente el proceso de entrega directa a las manos ucranianas. Asimismo, se anticipa que los proyectiles de artillería serán de los primeros en ser enviados, aunque Rusia ya ha tomado medidas para interceptar estos esfuerzos que buscan reequipar a Kiev, aumentando la tensión en la región. El 9 de mayo, día de la victoria sobre el Tercer Reich, se perfila como un momento crítico que podría definir el futuro del conflicto, donde la posición estratégica de Rusia podría inclinar la balanza de manera decisiva. A este escenario, ya desolado en Ucrania, se añade un elemento explosivo. El expresidente y candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado enfáticamente que Europa debe cargar con su parte de responsabilidad en este conflicto bélico. En una entrevista explosiva con la revista Time, Trump causó un torbellino mediático al insistir en que Europa debe igualar la contribución de Estados Unidos en términos de ayuda militar a Ucrania. El candidato presidencial estadounidense cuestionó con firmeza, si Europa no contribuye financieramente, ¿por qué debería hacerlo Washington? Trump aprovechó para exhortar a los aliados europeos a que asuman una parte equitativa del esfuerzo financiero y militar en este conflicto, señalando un creciente resentimiento entre Ucrania y Estados Unidos. Trump subrayó la proximidad geográfica de Europa a Ucrania, contrastando esto con la lejanía oceánica de Estados Unidos. Argumentó que, siendo Europa más afectada por el conflicto con Rusia, debería implicarse mucho más activamente. Sus declaraciones también han sembrado la alarma. ¿Qué sucederá si Europa no asume su rol esperado? ¿Quedará Ucrania aislada en su lucha? Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, ha advertido que cualquier insinuación de que los aliados no se defenderán mutuamente pone en peligro la seguridad colectiva. La incertidumbre se cierne sobre los soldados estadounidenses y europeos. La falta de una respuesta unificada solo agrega caos al ya turbulento panorama. Recientemente, aunque la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la ayuda para Ucrania, Trump ha marcado claramente las condiciones para continuar el apoyo a Kiev. Zelensky, por su parte, aguarda ansiosamente que el Senado estadounidense apruebe el paquete en los próximos días, mientras el presidente Joe Biden se prepara para ratificarlo. Simultáneamente, Kiev continúa suplicando a Europa su última esperanza frente a esta tormenta. En este tenso juego de poder, Ucrania permanece como un campo de batalla en una desesperada lucha por la supervivencia, mientras se distancia cada vez más de Estados Unidos y aumenta su resentimiento hacia un país que lo arrastró a los confines del infierno y lo abandonó a su suerte. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande C Romero de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, a Chiavincia Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Cuando se despegue se despegue, se despegue se despegue se despegue, se despegue se despegue, se despegue 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 de la